Bause, pero veamos qué tal lo hace De nuevo chat, díganos a quién apoyan más A Richie o a el bueno de pollito El bueno conectando el daño seguro que necesita Richie acercándose a Alejandro, acercándose a Alejandro Pero ese pivot que va clásico Buena lectura de Air Dodge ¡Uy! Ese Vaker casi siguió su stock Regresando, volvemos y viene el daño Muy buenos combos por parte de Richie Y ahora es el momento decisivo Si le tomo el stock, esto puede ser ¡No! ¡Buen Air Dodge! En el momento preciso ¡Ay! Interceptando esa recuperación No había visto ese combo, pero se ve muy efectivo Si le lee que se va a quedar en el standing Solamente le tira el downfield Leyéndole otra vez el Air Dodge, Richie necesita recuperar el cooldown En este porcentaje no estoy muy seguro Sí, lo más probable es que con un poquito más de aura El grab de Lucario puede matar No, ya a este porcentaje y sin más aura Su grab puede conducir al 50-50 Pero qué buen smash Nada más que Bowser Tiene muy buen peso ¿Qué fue eso? Ahí estaba el up smash Y Richie moviendo la cabeza Sabiendo que de hecho sí Tenía el kill confirm allí Por el aura sphere ¡Uy! Conectando Pero no Ese Ford Pham se lo va a llevar Muy buen Tomohawk Ford Pham ¡Ay carajo! Estos nombres Pero bueno Simplemente bajar Pretender que va a ser un ataque Y conectar el Ford Pham Está esperando Muy buen Pivot Grab Puede ser esta No, buen Air Dodge Pero esto va a ser Si Si Pollito ya se lanzó directo al golpe Y Richie no No meditó que podría haber Air Dodgeado otra vez Digo, la verdad Yo tampoco lo hubiera pensado La neta para mí Eso hubiera estado bastante Heavy Porque se ve que Digo, al que no le dí a Pollo Es de La gran escuela de Brawl Que espera muchísimo más a Ler Dodge Entonces Decisión muy natural Primer juego lo ganó Richie Digo, no Primer juego lo ganó Pollo Y ¡Ay Dios mío! Richie Meditando en este instante ¿Aplicará la armada? Muy buena meditación ¿Qué opinan de Richie Empresario? Por ahí también tiene una versión a Lola En la que va casual a los torneos Pero como viene del trabajo Se ve bastante bien Bueno Regresamos a este match Un juego neutral De hecho Mucho más agresivo Por parte de los dos Pero todo tiene sus consecuencias Y Bowser conecta esos grabs Tiene el daño Esa es una muy buena opción Por parte de Pollo Para los que no sepan Cuando caes con el Side B No tienes lag Además De que tienes asegurado Que si alguien te escudea O que si está enfrente de ti Lo vas a agarrar Entonces cubres bastantes opciones Es una buena Es una muy buena forma de caer Es como dicen Esa cachetada es súper poderosa Sí estoy hablando en español amiguito Mi amiguito José Laban Mira es más Hasta te mando saludos Hola ¿Cómo estás? ¡Ay! Pero ese fue el stock Y ya se acabó Así como viene Así se va Manteniendo una presión Muy segura en este instante En el escenario Dios de mi vida Pero Bowser llega Y Bowser puede quitarte el stock De hecho ahí tenía No asegurado Pero sí podría haber conectado El upper Si hubiera saltado Mucho más rápido Y mira Si Bowser no conecta Su grab normal Simplemente te puede tirar jabs Muy seguros Los jabs de Bowser Ahí tiene el kill Ahí tiene el kill confirm Claro Ahora es fail Para up smash Y por ahí en el chat Quieren que hable Engliñol Of course Con mucho gusto My amigos No pedo Ay pero Esos jabs son mortales O sea No creo No Cada que te agarra Bowser Es para ponerse a llorar No solamente el grab normal También su special grab Está horrible Le mando saludos A DerpyBron O a menos de que quieran Que también eso lo pronuncie Así como Mexicañol A DerpyBron Ay este podría ser Si Esperó muy bien El Erdoge Y Conéctale El Kill confirm Tenemos apoyo En la siguiente ronda Lo vamos a tener En Loser Semis